¡Directo a Punta! Primera vez en mi historia gracias a que, bueno, se había superado sin devaluar la moneda. Y esa es la lección que deberían aprender de una vez, todas y todas, porque ¿hasta cuándo van a agotar nuestra precipatiencia? Nuestra precipatiencia. Y el grito que supuso el 20 de diciembre, que es el grito en contra de la desigualdad lacerante a la que han condenado la ciudadanía. Desigualdad lacerante a la que han condenado la ciudadanía. Y voy a recordar en ese sentido, sin esos dos gritos podéis ir a terceras, a cuartas, con palos, con cuchillas, pero no se va a poder gobernar. Pero no se va a poder gobernar, porque la alternativa se construye también desde nosotros. Ahora que estamos cercanos a la liada, a la 11 de septiembre de Cataluña, también notas palabras de Manuel Azaña. Dijo, referidas a 1714, dijo, referidas a ese momento. El último estado peninsular, Cataluña, procedente de la antigua monarquía católica, que sumbió el peso de la corona despótica del solidista, fue Cataluña. Y el defensor de las libertades catalanas pudo decir con razón que él era el último defensor de las libertades españolas. Y en ese sentido, sepan, 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 sepan. Jamás podrán ser, si no son libres. Gracias.